¿Cuántos quieren celebrar al Señor en un grito de jubilón? Ahora sí, venga aquí adelante a celebrar al Señor, ¡ah! Grande, poderoso eres tu Dios Fuerte, poderoso eres tú, mi rey Grande, poderoso eres tú, mi Dios Fuerte, fuerte, poderoso eres tú, mi rey Derrama, derrama de tu fuego Soña en la mirada, derrama de tu gloria Sobre este lugar, derrama de tu fuego Soña en la mirada, derrama de tu gloria Sobre este lugar, anhelamos Decirle, yo anhelamos más de tu amor Vamos a ser tu amor Yo quiero, 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 quiero más Vamos a ser tu amor Más a ti, Señor Más de tu amor Señor De un grito de jubilón Dice, grande, poderoso eres tú, mi Dios Fuerte, fuerte, poderoso eres tú, mi rey Derrama, derrama de tu gloria Sobre el natural, derrama de tu gloria Sobre ese lugar, derrama de tu fuego Sobre el natural, derrama Sobre... Anhelamos más de tu ser Anhelamos más de tu amor Derrama, derrama A ver esa batería, cómo suena A ver, a ver Besos ¿Cuándo pueden aplaudir así? ¿Cuándo pueden aplaudir así? Derrama de tu fuego Sobre natural Derrama de tu gloria Sobre celular Derrama de tu fuego Sobre natural Derrama de tu gloria A ver ustedes, a ver ustedes Derrama de tu fuego Que se escuche, dale ¿Qué es donde? ¿Qué es donde? ¿Qué es donde? ¿Qué es donde? Derrama Si le gané la voz Anhelamos más de mi cielo Anhelamos, anhelamos más de ti Yo ganélo más de ti Derrama de tu gloria Señor Señor ¡Gracias! ¡Gracias!